Hola, hoy vamos a estar hablando cómo es un Géminis hombre en el amor. Quédate hasta el final de este breve video. Por favor, suscríbete y comencemos ahora. El Géminiano es un hombre entregado a su relación amorosa. Él da todo su amor, toda su atención y su cariño también, porque realmente lo siente. Aunque la mente de un Géminiano es parecida a aventar una tonelada de canicas al aire, que su mente no se apacigua para nada, es muy inquieta y distraída, no pienses que así son sus emociones. Un hombre Géminis está más centrado en lo que siente cuando realmente él ama. En el aspecto del amor, sí puedes confiar plenamente en un Géminis. Si de repente escuchas cuando los Géminis son infieles a su pareja actual, es simplemente por el hecho de que ellos realmente no sienten una satisfacción mutua con su pareja. Y en otras palabras, es porque ellos no sienten a la otra persona ser sinceros con ellos o no les llena. Entonces ellos también no portan lo mismo. Porque a un Géminiado le gusta sentir una atención extrema de su pareja. También si su pareja no es algo intelectual o tiene conversaciones interesantes, ellos pierden el interés muy rápido. Entonces ellos siempre buscan ese estímulo constante en una pareja. Y es por eso que mantengas no nomás una chispa, pero una flama cuando estás con un Géminis, porque ellos necesitan mucha atención. Entonces procura de que así como un Géminis te da, porque si él es sincero con sus emociones, él realmente se va a entregar a ti completamente. Entonces ellos van a esperar lo mismo a cambio. Así como ellos dan, ellos esperan recibir. Si tú quieres saber más cómo es un Géminis en el ámbito sexual, solamente hazle clic aquí arribita y listo. Descubrirás si son una máquina sexual o si simplemente aman con locura. Yo soy tu flamante consultora Eva. Muchas gracias por ver este breve video. Suscríbete, dale un me gusta a este video. Si te fue útil la información, déjame saber en la cajilla de comentarios cuál es tu signo zodíaco. Y si tú has tenido una experiencia con un Géminiano, anímate, vive y deja que las estrellas te iluminen. Gracias. 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 Gracias.